¿Cuáles son las cuatro cosas que queden claras? ¿Cuáles son las cuatro cosas? Y las tablas de la ley lo que ponen ahí es seguridad con los antiharrítmicos y ahora lo vais a ver. ¿Qué es lo que nos encontramos con los fármacos antiharrítmicos? Como sabéis, los fármacos antiharrítmicos los podemos utilizar en las estrategias de trabajo que tenemos con nuestras arritmias, con las que nos apasionan tanto. Podemos hacer utilización de fármacos antiharrítmicos para la restauración del ritmo sinusal, para el mantenimiento del ritmo sinusal y para la estrategia de control de frecuencia. En todas estas situaciones, ya conocéis los fármacos habituales, todos ellos tienen una posible alternativa. Y es que todos ellos, en cualquiera de las tres estrategias, aparte de los fármacos antiharrítmicos y en caso de que se produzca algún tipo de problema con ellos, siempre tenemos una alternativa. En la restauración del ritmo sinusal, siempre podemos utilizar la cardioversión eléctrica. En el mantenimiento del ritmo sinusal, tenemos como alternativa, si se trata de algún tipo de arritmia ventricular, la posibilidad de utilizar un dispositivo, como os he dicho esta mañana, dispositivos automáticos implantables, o bien que nuestros pacientes sean candidatos a realizar una ablación y resolver la situación a través de esta técnica. Y en el control de la frecuencia, no olvidemos que si por la situación que tiene el paciente no tolera los fármacos que necesitamos para el control de la frecuencia, siempre tenemos alternativa, realizando modulación a través de una ablación del nodo y la utilización de un marcapasos. Por lo tanto, primera de las reglas, normas o mandamientos, en todos los casos existe una alternativa. Por lo tanto, siempre tenemos un plan B. Segundo, seguridad de nuestros fármacos antiharrítmicos. Bueno, nuestros fármacos antiharrítmicos sabéis que son muy buenos, pero tienen muchas posibilidades de producir, además, algún problema, puesto que no todos son igualmente seguros en nuestros pacientes. Así, por ejemplo, los fármacos del grupo 1C, bueno, pues sabéis que tienen la posibilidad de meternos en una situación de flúter auriculoventricular 1-1. Hay otros fármacos que pueden meternos en situaciones de bradicardias severas, como los beta-bloqueantes o los calcio-antagonistas. Los hay incluso que están contraindicados en la enfermedad cardíaca más severa. Por lo tanto, todos los fármacos antiharrítmicos que tan buenos nos parecen también pueden producir efectos adversos potencialmente graves. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque esto puede ocurrir no solo en la forma aguda, sino también en el uso crónico y especialmente en ese uso crónico. Pero, por lo tanto, segundo mandamiento o segunda norma o segunda regla, el perfil de seguridad debe ser el primer factor que debemos valorar a la hora de decidir qué tratamiento antiharrítmico vamos a utilizar y cuál vamos a elegir. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Primar la seguridad frente a la efectividad del fármaco. Por ejemplo, un ejemplo que os puedo poner es la utilización de la flecainida. Hay que primar la seguridad de nuestros pacientes y si la vamos a utilizar, siempre es conveniente que utilicemos antes un beta-bloqueante para intentar evitar la situación de flúter que se puede producir con este tipo de fármacos. Y es que los efectos adversos de los fármacos antiharrítmicos no se producen solo en la fase aguda, también se producen en la utilización crónica. Y estos efectos adversos pueden ser bien cardíacos, los propios fármacos nos pueden generar una situación de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes. Está el efecto proarrítmico de los fármacos antiharrítmicos y luego están otros efectos extracardíacos. Como ya conocéis, la toxicidad pulmonar, la toxicidad hepática, la tiroidea, todos ellos sobre todo frecuentes con respecto a la utilización crónica de la amiodarona, pero también en otros fármacos como pueden ser los beta-bloqueantes o los calciantagonistas nos podemos encontrar con problemas en la utilización crónica en cuanto a la dificultad de control de la frecuencia. Por lo tanto, ya desde el estudio AFIRM, o sea, no desde hace dos días, sino desde hace ya muchos años, podíamos ver en aquel estudio que lo que determinaba era que los beneficios de recuperar o de mantener el ritmo sinusal a veces se veían perjudicados por los riesgos que generaban la utilización de los fármacos antiharrítmicos. Tercera regla, norma o mandamiento, hay que hacer una vigilancia periódica de los tratamientos crónicos antiharrítmicos, clínica y analítica. Y no olvidar jamás que nuestros fármacos antiharrítmicos pueden tener efectos adversos a nivel extracardíaco. Y no solo eso, sino además fármacos que los utilizamos en pacientes que tienen problemas de tipo patología cardíaca y a veces muy severa y que son pacientes que muchas veces los tenemos en situación de insuficiencia cardíaca con una disfunción ventricular severa, pues también hay que tenerlos en vigilancia. ¿Por qué? Porque fármacos que estamos tan habituados a utilizar en estas situaciones como los beta-bloqueantes y los calciantagonistas realmente deberíamos tener un cierto cuidado a la hora de iniciar este tratamiento en las fases agudas de la insuficiencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes con las disfunciones más graves del ventrículo izquierdo. Y además, estos fármacos, dentro de estos grupos de fármacos, tenemos un grupo muy concreto que es el de los fármacos 1C, que ya sabemos todos que están contraindicados cuando existe una cardiopatía estructural muy severa. Y, por supuesto, un fármaco que además fluye con cierta tranquilidad, porque por aquí ya han hablado ya de la posible toxicidad como es la digosina, sin embargo, hay que plantearse como que a veces puede ser útil en esa situación aguda y más perjudicial en la utilización a largo plazo. En el control crónico de la frecuencia, lo mismo. Bueno, podemos encontrarnos con que situaciones como la utilización de beta-bloqueantes y producen un incremento progresivo del incremento progresivo de la dosis que utilizamos. Hay que empezar poquito a poco. No podemos utilizar el beta-bloqueante a dosis altas desde el primer momento, puesto que podemos encontrarnos desde sustos grandes hasta situaciones en las que el paciente regresa en pocas horas o en pocos días diciendo que está fatal y nos encontramos a veces con situaciones casi de paros sinusales que requieren puestas de marcapasos. Hay que tener también precaución con los calciantagonistas. Hay que tener también mucha precaución, sobre todo, en la toxicidad crónica a nivel de las digoxinas. Ya sabéis que nuestros pacientes son pacientes mayores, que hay que tener cuidado con sus funciones renales y que muchas veces acumulan la toxicidad del fármaco en poco tiempo. Y luego, en fármacos más novedosos como el Bernacalán, del que creo que mañana nos hablarán, también hay que tener cuidado porque en la situación de insuficiencia cardíaca es un fármaco que está contraindicado en las fases 3-4 de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, cuarta regla, hay que tener precaución en el uso de estos fármacos en las fases agudas de la insuficiencia cardíaca. Y hay que tener una vigilancia en el tratamiento más a largo plazo, en el tratamiento más crónico, sobre todo en un fármaco como la digoxina. ¿Y qué pasa con el efecto proarrítmico? Bueno, pues el efecto proarrítmico, ya sabéis, es la aparición de un agravamiento de una situación clínica provocada por un fármaco antiarrítmico. El agravamiento de esta situación puede ser desde una situación más o menos leve o asintomática hasta una situación grave provocando una parada cardíaca en nuestros pacientes. No debemos olvidar que los fármacos antiarrítmicos pueden aumentar la mortalidad en determinadas circunstancias debido a este efecto proarrítmico que pueden tener en nuestros pacientes. ¿Y qué debemos valorar? Pues debemos valorar situaciones que provocan y que aumentan el riesgo en nuestros pacientes. El riesgo proarrítmico está basado en una serie de factores diarios que incrementan ese efecto de nuestros fármacos. Algunos son más manifiestos y otros son más silentes. La proarrítmica, por lo tanto, sexta norma o mandamiento, es un factor decisivo a la hora de decidir el tratamiento con estos fármacos. Y también nos obliga a hacer un seguimiento más estricto de ellos. Además, debemos saber que este es un problema multifactorial, que todo este efecto proarrítmico se incrementa a medida que se van provocando situaciones de solapamiento de unos fármacos sobre otros. Y además, agravado por situaciones de trastornos electrolíticos o bien de alteraciones de la función renal. Por lo tanto, séptima norma o regla, hay que evitar asociar demasiados fármacos antiarrítmicos, que es la norma fundamental y básica que debemos tener siempre en mente, ya que incrementan la toxicidad, aunque queramos aumentar la efectividad de ellos. Pero estamos aumentando también la toxicidad con estos fármacos. Por último, no quiero olvidarme de algo básico, fundamental y que no debe olvidárselos jamás, el QT. El QT hay que medirlo siempre, el QT corregido. ¿Por qué? Porque la medición sistemática del QT nos va a ayudar a la hora de utilizar estos fármacos porque podemos incrementar situaciones de riesgo si el paciente ya de base tiene un QT largo o al menos al límite. Por lo tanto, en todo paciente, hay que tener, sobre todo los pacientes que además nos consultan con nosotros por un proceso tipo síncope, hay que hacer una medición periódica del QT, sobre todo del QT hay que recordar siempre que tiene ese corregido, y en todo paciente con tratamiento antiarrítmico hacer una medición estricta del QT. Recordar que además los fármacos tienen distintos perfiles. El Sotalol, por ejemplo, es un fármaco en el que nos podemos encontrar que tiene más posibilidad de entrar en situaciones como torsades de point. Existen otros fármacos que nos llevan a bradyarritmias y otros como los 1C al flúter auricular. Por lo tanto, existen diferentes perfiles de proarritmia para los diferentes fármacos antiarrítmicos. No debemos olvidarlos. Y es importante también trabajar en la prevención. Hay que tener cuidado con lo que estamos utilizando. Existen determinadas situaciones clínicas que señalan un mayor riesgo proarrítmico dependiendo del fármaco que estemos utilizando. Hay que buscar las opciones más seguras y eso debe formar parte de la sistemática de evaluación del paciente candidato o al que vamos a iniciar un tratamiento con un fármaco antiarrítmico. Y para terminar, os voy a hablar del mejor de todos los fármacos antiarrítmicos, que es la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica, este es el primer artículo en el que se hablaba de un método novedoso de tratamiento de las arritmias, que era la cardioversión eléctrica. Es la primera vez que se utilizaba, se publicaba en el JAMA. Sabéis que es el método, y así lo avalan numerosos estudios, que es más efectivo, con una efectividad que alcanza hasta el más del 90% y además el más seguro. Por lo tanto, los 10 mandamientos en la seguridad del tratamiento y de los fármacos antiarrítmicos, recordar, siempre hay un plan B, hay que primar la seguridad frente a la efectividad, hay que vigilar los efectos adversos extracardíacos, hay que tener precaución en el uso de los diferentes fármacos, beta-bloqueantes, calcio-anticonistas y perlacalanes, sobre todo en las situaciones de insuficiencia cardíaca aguda, y los fármacos antiarrítmicos, además, pueden aumentar la mortalidad en determinadas circunstancias. Y la proarrhythmia es un factor decisivo a la hora de decidir, hay que evitar las asociaciones de fármacos antiarrítmicos, salvo que estemos muy seguros de lo que estamos haciendo, medición periódica del QTC, existen diferentes perfiles dependiendo de los diferentes fármacos antiarrítmicos y el elevado de riesgo de proarrhythmia por algunos de estos fármacos antiarrítmicos. Y nada, con esto termino. Este es el amanecer en la asarquía.